El Museo de la Prehistoria Parque Dos Ojos en Tulum permanece cerrado desde agosto del 2017 por instrucciones de la Mesa Directiva del Ejido Jacinto Pat, que es encabezada por Víctor Masta, candidato a la Presidencia Municipal de Tulum por la Alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, por lo que los abogados se presentaron ante la PGR Delegación Cancún con el objetivo de que la dependencia federal atraiga las investigaciones por el cierre del inmueble. Señalan a Víctor Más del despojo del museo, cambiando las chapas de las puertas y colocando nuevos candados, con lo que ha impedido que se realicen las inspecciones oculares al interior. El jurista Omar Cárdenas, acompañado de su colega Gloria Cabrales López, precisó que ante la Fiscalía General del Estado se abrió la carpeta de investigación con número 593-2017 en la Unidad de Delitos Patrimoniales por los Delitos de Administración Fraudulenta y lo que resulte. Y por ello solicitan a la PGR atraiga el caso por afrenta total a la educación y cultura de Quintana Roo. Temen que Víctor Más pueda salir del país, motivo por el cual acudieron a la PGR.